En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío. Vamos a ver eso. Cuidado a las chicas. Como te dije, se va a dar un pedido. Se le ha ocurrido la gran idea de ir con Martín nadando a dar una vuelta. A ver cuánto dura. Vamos a seguir en pacitos. A ver cuánto dura. Vamos. Le da miedo. Ahí estamos. Lo salta. Martina, salta. Salta. No, no des un beso al cristal ese. Salta, a ver cómo saltas. Salta. ¿Qué? No, que estamos en un ascenso. Salta. ¿Me vas a abrir la otra manita? ¿Martín? Que no, que quiere ir sola. Buenos días, cuchupletillas. Buenos días, cuchupletillas. Hoy, o sea, se va, está súper bien. No sé qué temperatura era, pero... ¿Puedes hacer 16 grados? Sí, yo tengo bastante calor. Hace calor, sí. Yo también tengo calor. Y la chichi debe pasar calor, porque lleva el body, una sudadera, la chaqueta. Así que, bueno, nos acabamos de encontrar a la Devita y la Dada Martina, un cacho de pan, iba comiéndose el pan. Así que, ya quería ir comiéndose el pan mientras que iba andando, pero no puede ser así. Y nada, pues eso, vamos a ir al Carrefour, a comprar algo para comer, básicamente. Porque también, como no nos hemos traído yo carro ni nada, no vamos a ir al parque. ¿No? Ya estamos lejos. Y es tarde, ya son las dos y pico, a ver. Ya, es que hoy nos hemos levantado Martina y yo un poco tarde. Y es que ayer me quedé muy súper tarde. Viene a la cama... Porque hablábamos mucho antes, ¿eh? 11, 11 y 10. ¿Sí? Sí. A las 11, por ahí, me he despertado. Pero ya me acosté súper tarde, me he acostado a las 4 de la mañana. Así que... Y hoy se quedó un rato conmigo al sofá hasta que Martina se despertó y no vio que estábamos y... lloró, entonces Jonathan ya se fue para la cama. Y yo me quedé en el ordenador editando... Acabando de editar el vídeo para... ¿Qué tengo que subir hoy? Así que... Que es el de la alimentación complementa... O sea, la introducción de los alimentos sólidos. Que me habéis preguntado tanto desde que empezamos con Martina. Siempre tenéis muchas dudas y tal. Y bueno, pues espero haberos las respondido en este vídeo. Que si no lo habéis visto, pues ya lo tenéis en el canal. Porque vais a ver antes ese que este. Así que... ¿Qué te cuentas? Ay, nada. Que esta semana no has visto... No te han visto casi nada. No he visto porque he ido de tarde. Y las semanas que... A lo mejor esta semana también he estado ahí. Sí. A lo mejor solo el lunes. Van a hacer unas reformas en trabajo y a ver... Pues hay que estar. Pues hay que estar. Va a estar de mañana y de tarde. Pero bueno, ya el día 8, lunes 8, empiezan mis vacaciones de invierno. Sí, es verdad. O sea, se ha cogido para que coincida con la fecha de mi cumpleaños. Siempre. Bueno, siempre no. Antes te las cogías en... Cuando yo estudiaba y él trabajaba, pues las cogía en Semana Santa para, pues... O sea, a veces nos íbamos de vacaciones. Un año nos fuimos a Mallorca. Sí, nos fuimos a Mallorca. Así que... Pese a que perdía dos días. ¿Perdiste dos días? Jueves Santo y Viernes Santo. Ah, sí. Siempre que se escogen en Semana Santa acaba perdiendo días en realidad. Claro, porque el jueves Santo y Viernes Santo no se me acumula. Pero era la única manera de que pudiésemos coincidir, porque yo en ese momento estudiaba y él al trabajar, pues nuestras vacaciones tenían que ser, pues por así decirlo, escolares, ¿no? Sí. Así que... Mejor cenar, ¿no? Bueno, cuchufletillas, somos unos inconscientes. Hemos pasado absolutamente de todo y no hemos grabado desde las dos y media que hemos llegado a nuestra casa hasta ahora que son las seis de la tarde. Pero también deciros que desde las tres hasta las seis prácticamente me he echado la sista con la niña. O sea, que tampoco os habéis perdido mucho. Solo os habéis perdido como hemos hecho la comida y hemos comido y recogido un poco la casa por encima. Vamos hablando, Jonathan y yo, de que hace... Se nota de que hoy hace buen día porque vemos a un montón de niños por la calle disfrutando sus regalos de reyes todavía, yo creo. Porque desde aquel día yo creo que no ha vuelto a hacer buen día. Como hoy, ¿no? Como hoy. Es que esta mañana hacía calor. O sea, hemos llegado a casa menos abierta hasta las ventanas. Ahora es porque estoy acostumbrado. Sí. Así que, dice Johnny, así mañana se acuestan pronto y mañana ya en el cole. Yo algo de lo que sí encontré el colegio aquí, bueno, de la educación en España, que Jonathan siempre me rebate un poco, es que yo noto que exigen demasiado a los niños. Se tiran ocho días... Uy, ocho días. Cinco días, ocho horas al día. No. Bueno, básicamente son ocho horas al día. Son seis, si llegan. Bueno, seis horas, me da igual. Básicamente lo que tú vas al trabajo. Seis horas al día, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que tú vas otro día más, pero bueno. Otro día más y otro voy diez. Bueno, más o menos, es como una jornada de trabajo en la que los niños están allí estudiando, haciendo actividades, trabajos, y luego llegas a casa y los niños no pueden tener vida porque siguen estudiando más, siguen teniendo un montón de deberes y siguen, o sea, es que no tienen vida, los niños cuando tienen vida, entonces. ¿Qué es el resto del día? ¿Pero qué resto del día? A ver. Vienen, mira, aquí en Madrid, antes cuando nosotros estudiábamos, salíamos a las cuatro y media de la tarde. ¿Cuándo? Yo llegaba a mi casa y merendaba. ¿Dos horas para comer? No, yo no tenía dos horas porque yo me quedaba en el comedor. Yo también, pero tenía dos horas. Bueno, pero da igual. Hacían las seis horas, da igual. El caso es que llegabas a tu casa y merendabas y ya te ponías a hacer los deberes y a trabajar en invierno. Ya, a partir de las seis, básicamente, es de noche. No puedes salir al parque. A veces mi abuela me llevaba al parque antes de pasarnos con casa, que me llevaba a la merienda. Y haces en la calle, meriendas, te tiras cuatro, seis, cuatro. Pero luego te tiras hasta las ocho, hasta las nueve, haciendo deberes y trabajando. Te cenas y te vas a la cama. Pues mejor haciendo deberes. ¡Anda! Que no, que no, a mí no me gana. Que no, que yo pienso que a los niños les deberían incluir los deberes y las horas de estudio. Bueno, a lo mejor las horas de estudio no tanto, pero los deberes se los deberían de incluir ya en sus seis horas de jornada lectiva. Que no tienen nada más que hacer, ¿no? ¿Cómo que no tienen nada más que hacer? Pueden estar con sus padres jugando, pueden estar con sus padres ayudándoles a hacer cosas, pueden hacer actividades extraescolares, pueden... ¿cómo que no? Bueno, el caso es que yo lo veo así, que yo creo que a los niños les exigen demasiado para ser niños. O sea, básicamente no tienen tiempo para ser niños, solo para hacer deberes. Yo me acuerdo que a veces cuando tenía dos o tres exámenes que se me juntaban en esa semana, me tiraba toda la tarde estudiando. Bueno, pero... me equivoco, sí. No todos los días tienes deberes como para estar todo el día. Hay días que no tienes deberes, hay semanas que no tienes exámenes. Hay países de la Unión Europea, incluso de Estados Unidos, que no llevan deberes los niños. Ya, claro. Y hay países que en vez de tener 21% de IVA tienen un 8%, pero nos tenemos que joder, cámara. O fastidiar en vez de joder. Y a lo mejor no es que falla la educación en nuestro país, como estamos... o sea, ¿cómo está estructurada la educación en España? A lo mejor sí. Te está grabando la boca solo. Uy, porque yo sé de países como Ucrania, si no recuerdo mal, que yo tenía una amiga que cuando entraba al colegio hacía educación física. Luego tenían sus asignaturas normales y luego tenían allí como una hora para hacer ejercicios y para estudiar y tal. Dentro de su hora lectiva. Vale, ¿y si en la hora no le daba tiempo a todo? Bueno, pero es que es una hora que te quitas de tu vida. Pues para eso existe estudio. No. Porque para mí estudio no era eso. Para mí estudio era ver películas que me hacía mi profesor. No, pero tú estás hablando del instituto. No, estamos hablando del colegio. Y a religión o estudio, y se vía. Yo que iba a religión. Y da igual, pues podías no hacer religión, podías haber hecho estudios y tanto te hubiera preocupado. Ay, de verdad, ¿eres...? Oh, oh, adiós. Mira en Estados Unidos, en Estados Unidos todo el mundo va por trimestres. No, va por semestre o por... Bueno, va por semestre creo, es verdad. No sé. Pero luego ellos tienen unas asignaturas que dan en esos semestres, a lo mejor mate, lengua e inglés. Y luego el otro semestre ya no tienen esas asignaturas, pero tienen música, ciencias y bioquímica. Muy bien, nada. Y mira que bien le va a todos. Sí. Y allí todo el mundo va a la universidad, se hace... Consejo. Allí juegas al baloncesto y ya las becas te las regalan. No, pero tienes que estudiar para que te... Sí, no, pero supongo que te los pasarán. Allí todos van a universidades, allí todos se sacan. Películas, eh, que a lo mejor en realidad no es así, que yo no sé. Ah, yo sí, yo lo creo, hombre. Allí juegas bien a la educación física. Uy, juegas bien a la educación física. Yo que veo... Juegas bien a la baloncesto y cantas un poco y ya eres el mejor, ¿sabes? Como el de High School Musical. Yo veo también Team Mom, eso. Y allí todo el mundo se saca a las carreras estando con hijos, estando embarazada, todo. O sea que tienen que tener algo mejor estructurado en la educación que nosotros. A mí no me gustaría que el día de mañana mi hija venga con una pila de deberes, tenga que estar toda la tarde estudiando. Es que dices que se chinche porque a ti te ha pasado. No, a repasar, no, pues no, no, yo tengo mis estudios obligatorios, tengo mis estudios obligatorios sin haber dado un palo al agua, así que, ¿qué quieres? Pero es que no todo el mundo es como tú, yo sin embargo no era de esas, ¿sabes? Tú, él era el típico que no estudiaba, no hacía ni el huevo básicamente y sacaba notas. Claro, y aprobaba. Y aprobaba. Y yo no. Yo tenía que estar ahí codo con codo aprendiéndome, es más, yo me lo llevaba a la biblioteca y él me lo... Codo con codo, ¿no? Codo a codo. Incando codos. Ah, incando codos. Estamos codo a codo trabajando. Me lo llevaba a la biblioteca a Johnny y me... Y dibujaba y ella... Y se aprendía mis asignaturas de administración antes que yo. O sea, con eso lo digo todo. Y yo tenía que estar para estudiarme algo, pues... O sea, acaba buenas notas dentro de lo que cabe, pero... Pero yo era de esas. Igual que odiaba a las niñas que decían... Uy, este... Este se llama lo suspendo y luego sacaban dieces. Es que las odiaba. Yo en ese sentido era muy sincera. Cuando decía que suspendía es que iba a suspender. Cuando decía que aprobaba es que iba a aprobar. ¿Verdad? Verdad. Vaya chapo. Estoy en contra. En contra de que los niños lleven tantos deberes a casa. Que no llevan tan alto. Llevan muchos. Pero... Que sí. Que son niños, que también tienen que tener tiempo para ser niños. Y lo tienen. ¿Cuándo? ¿Tú no lo tuviste desde pequeño? Pues muy poco. Venga, anda, anda, anda. Me hace mentirosa. Pues en invierno muy poco. En verano más. Claro, no te fastidia. Pero tampoco hace tiempo que ir al parque si está lloviendo. Pero te puedes quedar en casa con tus hijos jugando. Al twister o lo que sea. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo en ese sentido. No, si es que tampoco te quiero hacer que te ponga de acuerdo. Yo así fuese. La ministra de educación lo cambiaba y punto. Y punto, ya. Mi hija tiene que ser niña, mira. Mira mi niña. Esta cosita. Marti, disfruta ahora porque cuando tengas un poquito más de edad te vas a inflar a repasar as. ¿Sí? Y unos y dos es. Pues se lo hace su madre. Sí. Y tú a jugar. Qué bien, qué modo de aprendizaje. Qué bueno va a tener. Se va a inflar a hacer deberes, claro que sí. Menos las de dibujo, las de dibujo se lo haces tú, que yo dibujo soy nula. Tampoco, lo tienes que hacer ella. Si no, se va a hinchar. Oye, pues tú me has hecho a mi cosa de dibujo. Sí, pero cuando no eras pequeña, no. Bueno, como no nos vamos a poner de acuerdo, os contamos que vamos a ir a casa de mis abuelos un rato. Y nada, pues eso. Estamos dando una vueltecilla. Oye, aprovechando que hace buen tiempo. ¿Cómo que todavía lo vas a decir? ¿Qué? El tranvía. Nos vamos a coger el tranvía. ¿No os habéis enterado? Pues hace buen día. Y eso, y hemos aprovechado para salir a andar y vamos a casa de mis abuelos a verlo un rato. Y luego ya pues nos vamos a la casa a cenar y esas cosillas. Pues chufletillas, estamos aquí Martina y yo esperando a que salga Jonathan y mi abuela, que han ido a la farmacia un momento, que tenían que comprar no sé qué para mi abuelo. Está en la farmacia de guardia. Así que ahora ya nos vamos a despedir de mi abuela y nos vamos a ir a casa porque ya es tarde. Hemos estado allí de seis y media, cosas así, hasta las ocho, más o menos, que serán siete y media o ocho. Un ratillo hemos estado. Hemos tomado café y Jonathan se ha tomado un bollo y eso. Y nada, pues eso. Ahora ya nos vamos a ir a por cena. Que no tenemos nada, de verdad, chicas. Mañana tengo que hacer la compra así o así porque es que no tenemos nada. Ya es último de mes. Y hay que controlarse. Tenemos que controlar el presupuesto. Así que... A ver qué les quedan a estos chicos. 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 Gracias.